A ver, ¿esto qué dice? Porque dale un Rider Que... Y yo que sepa tengo mi público al día Como si lo tengo mi público al día A mí la gente me vive recabando Porque con el campo de Antalasella Ya lo verá, ya lo verá, ya lo verá ¡Ah! Porque se lo señore que ya no sale aquí Ya no sale, ya no sale, ya no sale ahí Porque se lo señore que ya no sale aquí ¡Arriba! ¡Ay, R8! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Eso es el hijo de mi fe! ¡Claro! ¡Eso es el hijo! Este es el momento donde yo quiero que sea el momento rojo, que se quiten las camisetas, lo que tengamos en la mano, pero que sea rojo, 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 rojo Silvestri, tan rojo, 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 rojo papá, rojo, 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 y ese es mi Silvestrismo del alma. ¡Los quiero mucho! ¡Los quiero mucho! ¿Será que me faltaba de quien enamorarme? ¿Será que me faltaba de quien ilusionarme? ¿Será que me faltaba de quien enamorarme? ¿Y de quien ilusionarme? Voy a espírame contigo, voy a espírame contigo Muchachita primorosa, muchachita primorosa Voy a espírame contigo para ver si sale un fin ¡Ya no! Ya no sale un ring, muércate los señores Ya no sale, ya no sale Ya no sale un ring, muércate los señores Que ya no sale un ring Música ¿Y tú pa' qué te echas mentiras? Si la traga tuya soy yo ¡No me olvidar! ¡Gay! Música 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 ¡Gracias! Música Música